Yo estoy tranquila, suéltame, yo estoy tranquila, suéltame, suéltame. A la fecha en la región La Libertad se han registrado ocho feminicidios y cuatro tentativas de homicidios a mujeres por parte de sus parejas sentimentales, así lo informó la coordinadora regional de los Centros de Emergencia Mujer de La Libertad. Es una cifra bastante alta, ¿no? Esto nos pone en algún... Sí, justo ha sucedido, pues hemos tenido también feminicidios, por cierto, feminicidios ya en Chepén también, ¿no? De otro lado, desde el Ejecutivo se dio a conocer que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, visitará la provincia de Chepén este viernes para coordinar el apoyo legal del Centro de Emergencia Mujer de la Zona a la familia de Almeida Dávila Tapia, quien fue asesinada por su expareja y enterrada en una chacra de la localidad de Pacanguilla. Claro, sí, le estamos interviniendo. El Centro de Emergencia Mujer de la Comisaría PNP San José de Pacasmayo es el que está interviniendo desde el día 18. Desde el primer momento que hemos tenido conocimiento del hecho, ¿no? Se ha intervenido, o sea, desde ese momento con los mismos familiares, ha estado el uso de la área legal en la misma declaración, ¿no? De la familia, también en la necropsia, o sea, en la exhumación del cadáver, todo eso. Y para poder generar un calor humano, se le aplica vaselina y luego se le frota para que resalte las crestas, las crestas dactilares. Según el análisis forense de los restos de la desafortunada mujer de 29 años de edad, ella fue asesinada hace 21 días y su homicida la atacó con una roca en la cabeza, ocasionándole tres fracturas graves que fueron mortales. Para el proceso de identificación científica de la víctima de feminicidio, se usó un pulpejo del dedo índice que fue sometido al lector biométrico. Ya identificó. Entonces, la persona identificada, la oxisa, que el día de ayer se realizó la exhumación. Las impresiones, la persona identificada, el sistema ha identificado que las impresiones dactilares capturadas corresponden a la persona consultada. Gracias por ver el video.